Hola mi amor Hola Qué gusto verte de nuevo, ¿sabes? Me hacías mucha palma ¿De veras? No sabes los deseos tan grandes que tenía de verte Y llegas justo cuando empieza la Navidad Pero te noto distinto ¿Acaso ya no me amas? Claro, te amo y siempre te voy a amar Entonces, ¿por qué has cambiado? Es que han pasado tantas cosas Que hoy no puede ser lo mismo de ayer ¿Qué quieres decir con eso? ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me amas? Te amo y te quiero como siempre te lo dije Más quiero que me entiendas Esta Navidad no podré estar más a tu lado Pero yo te necesito Me haces mucha falta Te quiero, te quiero Sabes muy bien que te amo No, no digas eso, ¿sabes? El tiempo y la distancia Me hizo reflexionar Y pude darme cuenta de tantas cosas Por eso He decidido que en esta Navidad Lo nuestro termine para siempre No, por favor Te lo suplico No me dejes Te lo pido, por favor No me dejes Te amo Te amo Hoy Te digo adiós Y te bendigo adiós Sabes Sabes La realidad Me vas a hacer bien falta Con todos en la mesa En esta Navidad Mi amor Mi amor, no me dejes Te lo pido Dame otra oportunidad No me dejes Te amo No, no llores No hagas más difícil las cosas La decisión Ya la tomé Aquel amor tan grande Desde que te tenía Tú fuiste la culpable Que muriera Mi amor Te prometo Que todo va a ser distinto Nunca más te fallaré Pero no me dejes Por favor Te lo suplico, mi amor Te amo Te amo No me dejes Por favor No me dejes No me dejes Hoy Te digo adiós Y te bendigo adiós Sabes Sabes La realidad Me vas a hacer bien falta Con todos en la mesa En esta Navidad No me dejes 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 Gracias por ver el video.